Te llevo en mi corazón, oh, 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 tú eres muy bien Yo aprendí a leer cuando todo está bien y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final Yo aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal Tú de arriba me tratas por el suelo y no te amplias y te ves igual Tú es necesario, es que yo no te he escaneado, por todo el carvado Por eso te llamo y te sigo Tú es necesario, es que yo no te he escaneado, por todo el carvado Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, oh, oh, oh Y mi vida está llena, y tú eres mi bendición Mi amor, y te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí, diste tu vida por mí Por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande, ya que el sacrificio No son los vales